Ok, los controles son los mismos, ¿no? Pim pam, pim pam Perfecto, no veo un escroto, eh Anda, coño Ah, vale, vale, que tengo... Vale, coño, que la niña va con un mechero Hombre, esto no lo sabía yo Perfecto, vale Ah, Mick Ok, let's go Perfecto, vámonos ¿Es un coleccionable esto? Pues me lo llevo, ¿no? Yo todo lo que pueda llevármelo, me lo llevo Faltaría más Chuparla ¡Oh! Pues sí que era un coleccionable ¡Bum! ¡Toma! Vale, a ver, facilito Pim Pau A ver, que venimos de pasarnos el dos, que las hemos pasado canutas No creo que este sea más complicado, eh ¡Let's go! Disfrutemos de los paisajes de este juego, que es importante Que ya estoy viendo aquí lo que tengo que hacer, ¿no? Sí, un poquito Un poquito Un poquito, no Ah, no, me he precipitado No te precipotes Pau Pau Ok Ahora sí Pau Joder, es que soy muy bueno Pau Ojo, que son babosas esto Sí, ¿no? Son como babosas Bueno, me sirven Ok, ahora aquí Y así que me quedo un poquito con el culo Eso es Pau Soy bueno Estoy buenísimo ¡Hostia! ¿Qué se vino? ¿El trolling aquí? Eh, momento trolling ¿No? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo el momento trolling! ¡Ojo el momento trolling! Pero no podéis conmigo ¡Woo! 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 ¿Aló? ¿Hola? Venga, a chuparla A tu casa, crack ¡Ojo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Woo! ¡Vale, vale, vale! ¡Ojito! El primer reto ¡Se vino el primer reto! ¡Se vino el primer reto! ¡Vale, vale, vale! Entonces Vale, ya pillo más o menos Hay que saltar De aquí a aquí Y hacer CR7, ¿era? Eso es Hay que hacer un CR7 No hace falta ni CR7 Pero lo hago para ir desobrado Acabo de hacer un CR7 Para ir de chulo Sinceramente Porque no lo necesito Joder, parece que lo he jugado Pero no, ¿eh? Pero es que ya vengo del 2 Y vengo caliente ya Vengo caliente perdido del 2 Vengo caliente ¡Ah! ¡Ojo! Las nikmares Vamos bien, ¿eh? Vamos a... Ah, que me ha matado algo Ah, pensaba que en una cinematográfica ¡Ah! Lo que me mata es... ¡Vale! El hoyo Vale, 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 vale Si me da esa luz Me... Me... The killer Vale A chuparla ¡Hostia, qué cabrón! ¡Ah, come precipito de verdad, eh! ¡Cómo me va el riesgo de verdad! ¡Cómo me va el riesgo! ¡Uah! Ahí está, sobradísimo Vale Hay que encenderlo por... Ah, supongo que es como una especie de coleccionable, ¿no? De colección ¿Eso qué es? ¿Un enano o qué es eso? ¿Un gnomo? No, supongo que será así Pues no Así Así Perfecto Checkpoint Ah, son como checkpoints las... Vale Son gnomos Me den por culo ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno Nuestro primer amigo ¿Sabes qué vas a hacer? Me vas a comer la poronga Me he enfrentado a cosas mucho peores que tú Veo Mucho peores Pero mucho Venga, hasta luego, Lucas ¡Hala! Nos vemos Suerte, crack Estoy manejando a una niña que es una traidora Vaya por Dios Le ha dado gastronteritis a la niña, ¿no? Le ha dado un dolor de estómago Vaya por Dios Es lo que tiene cenar kebab De... Es hambre ¿Pero qué tengo que comer en este juego? ¿Pero qué es esto? ¿Rast? ¿Qué me tengo que craftear una galleta? ¿Pero qué? ¿Pero qué como? ¡Ah! ¡Que hay que comer en este juego! ¿Pero esto qué es? ¡Dame, dame el pan, hijo puta! ¡Eso es! ¡Gracias! Muy amable, ¿eh? Nos vimos Bueno, buena gente, ¿no? ¡Ok! Vale, pues esto... Me puedo subir aquí Y a partir de aquí, pues... No, esto es flipante, ¿no? Esto no lo puedo mover Pues seguimos ¡Ojo! A ver... Venga, ahí no se me apaga el mechero, ¿no? Y me cae un chorro de agua ¡Qué mal hecho el juego! Vale Esto no se puede mover Pues seguimos para adelante, ¿no? ¡Ojo! ¡Pero bueno! Bueno, el primer reto ¡Vámonos! Me gusta, me gusta Me gustan los retos ¡Uh! Arolillo encendido Y ahora hacemos así ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Hop! ¡Esa es! ¿Y ahora hacemos así? Pues no Ahora hacemos... Pues... ¿Para allá? Sí, ¿no? Es lo único que se me ocurre, ¿no? Escala ¿Pero por dónde? ¡Ah, coño! Vale Que esta sube cadenas Bueno, no lo sabía Vale, vale Que sube cadenitas La línea y todo Vale, vale, vale ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 Y luego a esto ¡Amigo! Vale Y ahora hacemos así ¡Y nos fuimos! ¡Y nos fuimos! ¡Uh! No, soy gilipollas Soy gilip... ¡Uh! Casi la lío por imbécil Casi la lío por imbécil ¡Ale, hop! ¡Esto es! Perfecto Perfecto Nos fuimos Ok No se puede abrir Perfecto Es que vengo de jugar del 2 Y voy todo caliente Voy a hacer por aquí Porque si no Me... A ver Exacto Pero... No, no puedes A ver No puedes No puedes saltar Y engancharte Al cajón Es demasiado Es demasiado Pa' ti Eh... Ah, me lo quieres complicar No, pero no puedes Con este viejo sabroso No puedes Con este viejo ¡Ale, hop! No puedes Con este viejo No puedes Con este viejo Mira por dónde Me paso Tus puzles Por dónde Me paso Tus puzles ¡Pam! Es que Increíble Directamente Pim, pam Perfecto Joder, coño Escúchame Se me va a quedar corto El stream A ver, gnomo Venga Te he ayudado Que te jodan ¡Pavositas! ¡Uh! Ok Aquí no ha pasado nada ¿Es un gnomo? Ah, no Esto lo puedo mover Ok ¿Por aquí no ha venido antes? ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojo, piojo! ¡Venga! ¡Se estaba escondido! ¡Estaba escondido! No pasa nada, niña Un fallo Lo tiene cualquier persona Aquí, aquí, ¿verdad? Aquí Pero en este carrito Vale A ver El recorrido es simple Vale Ok Pues ahora Aquí ¿Pero este carrito Me mata? ¿O qué pasa? Ah, que Vale ¡Qué puto! ¡Qué puto! Me tengo que ¡Qué puto! Vale Ya te pillo ¡Puto! ¡Qué puto! ¡Venga, nos vimos! ¡Crack! ¡No! ¡Por prisas! ¡Por prisas! ¡Por prisas, tío! Venga, no pasa nada No pasa nada ¡Perfecto! Y ahora hacemos así ¡Perfecto! ¿Qué haces, niña? ¡Niña! ¿Pero qué coño? ¿Por qué se ha agachado? ¡Si yo no he pulsado agachar! Traidora, tenías que ser Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Venga, lejos No te agaches aquí No seas gilipollas Niña ¿No? ¿Lo ves? ¿Pero por qué se cae? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? Vale, perfecto Ahora quédate aquí tranquilita ¿Vale? Eso es Aquí agachadita Venga, y ahora vamos Aquí dessobraos ¡Perfecto, niña! ¡Let's go! ¡Vaya, por Dios! ¡Qué nervios! ¡Uh, uh, uh! ¡Perfecto! ¡Let's go! Niña, niña, niña Como las escaleras Del centro comercial Ahí está ¡Jaos! ¡Perfecto! ¡Sobraos! ¡Venga, let's go! Un speedrun ¿En cuánto nos podemos pasar el juego? ¿Me da tiempo? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que me lo paso, ¿eh? Yo creo que me lo paso Pero bueno, niña ¿Otra vez tienes hambre? ¿Pero qué le pasa a la niña? Está enferma, ¿no? ¿Me tengo que comer a la rata? ¿Tú crees que come ratas la niña? Pues es que no sé dónde está No, me creo que haya que comerse una rata Creo que me estáis engañando Creo que es un trolling de los vuestros ¡No, no! ¡Se está muriendo! ¡Por no decir que se ha muerto! Pero si es que no, no ¡Ah, no! Que no hay que comerse a la rata Hay que comerse la carne Sois unos cabrones, tío ¿Cómo voy a comer una rata? Una niña comiendo rata Sois unos cabrones, ¿eh? ¿Por qué os hace ilusión ver a una niña comiendo una rata? Bueno, ya me la ha liado Ya me la ha liado el señor Nick Mares Niña, despierta, coño Despierta Que juega el Barça hoy, hostia Eso, dale ahí Venga, toma por culo Que no juega Neymar Let's go Ahí está En lugar de sacarla la utilizo La utilizo para salvarme yo, ¿no? Venga, niño ¡A chuparla! ¡Que te saque otro! ¡Me pilló la puerta! Como al del Titanic ¿Sabéis como el que está echando carbón en el Titanic? Que entra justito, ¿eh? Esa escena... A mí no me da pena la niña ya, bro A ver, me tengo que pasar el fuego ¡Dale, coño, niña! ¿Y si hacemos aquí la del CR7 Mezclado con un balanceo increíble? ¡Increíble! No, es que soy filipollas, coño Me he agachado en lugar de correr Vale ¡Uh! Ojo, debo oler aquí fuerte, ¿eh? ¿Aquí pasa algo, ese piso? ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Levanta! ¡Cuidado! ¡Perfecto! ¡Controlado! ¿Y el siguiente paso cuál es? Si aquí no No veo nada Vale No, no hay siguiente paso, ¿no? Pues... No llego, no llego, no llego No llego O sí Sí que llego Sí que llego ¡Ahí se vino! ¡Qué gilipollas la niña! No he llegado por imbécil No he llegado por gilipollas, ¿eh? Pero se podía llegar Pero sin problema Vamos Eso es Let's go Perfecto Perfecto Hay goteras No nos importan Pues seguimos ¡Ojo! ¡Ojo, píojo! ¡R7! ¡Venga, chuparla! ¡Ojo, ojo! Que voy justo, ¿eh? Voy justo Buah, entran en la caja Los R7 ¿La has visto? No me vas a pillar aquí, ¿no? No serás tan ¡Zaki! ¡Ah! Gracias Justo lo que quería, la verdad Gracias ¿En serio? ¿En serio? No, no serás tan cerdo Sigue, sigue, sigue a los gnomos ¡Sigue! ¡Venga, chuparla! Perfecto Qué feo es, por Dios ¿Verdad que sí? A ver, niña No Pero sigue estando El, el desgraciado ¿Es ahí? ¿Qué hay aquí? Eh... Salas un poquito A ver ¿Sí? ¿Se mueve? ¿Soy yo? Lo estoy viendo mover O estoy flipando In the paradise No, no, no se está moviendo ¿No? Ni palotolo tampoco, ¿no? ¡Ah, sí, 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 sí! Vale ¿Y ahora? Oh, yeah, baby Oh, yeah, baby Oh, yeah, baby Amigo ¿Qué hacemos? ¿Corremos? ¿O...? ¿O no corremos? Yo corro, ¿no? Ah, no, no, no Por aquí no ¿Será esto? Ah, tócate Tócate El dominos pizza Vale, 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 vale Pero si no me han visto ¡Oh, no! ¡Lo que te he hecho! ¡Cómeme los huevos! ¡La que te he hecho ahí! ¡La que te he hecho ahí! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 Gracias.